El arzobispo de Nueva York, Timothy Michael Dolan, llegó hasta la Escuela Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, centro consagrado a la formación de los profesionales de la salud de más de medio centenar de naciones. Allí lo recibió el viceministro de Salud Pública, Alfredo González Lorenzo, junto al rector del centro, Antonio López Gutiérrez, quienes ofrecieron información pormenorizada del programa académico y de formación profesional, y especialmente de cómo la ELAN tiene como antecedente la hermosa obra de los profesionales de la salud. que por 60 años han brindado atención a los pueblos más distantes y necesitados del mundo. Timothy Dolan conoció además que el centro tiene la condición de Universidad Verde, se garantizan 40 servicios gratuitos y es un espacio caracterizado por la diversidad de ideas, culturas, costumbres, religiones e ideologías que profesan los estudiantes de distintas nacionalidades, pero donde prima el respeto, la solidaridad y la integración. En presencia además de la jefa del Departamento de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido, Caridad Diego, el arzobispo norteamericano rememoró que fue su doctor quien le recomendó visitar la Universidad de Ciencias Médicas Cubana y resaltó que la idea es que todos los países se unan por el bienestar de las personas. De igual forma, refirió que el centro le recordó su etapa de preparación como cura en Roma y destacó el enfoque humanista de la prestigiosa institución. Entonces este lugar es un ejemplo de eso, de cómo los países se pueden unir en pos de la salud y por eso es decir, representan una inspiración. El líder religioso también sostuvo un ameno intercambio con una representación de estudiantes entre los que se encontraban norteamericanos. Antes de despedirse, dejó su rúbrica como constancia de su visita, notablemente impresionado y agradecido por la oportunidad. Joana Cervera, Cubavisión Internacional.